Un 29 de junio, en el Hospital San Borja, hecho abajo la alforja de Doña Clara Sandoval, nació este alegre sorsal debajo de una matadioja. En ese tiempo, 60 años atrás, por ejemplo, o 70 años atrás, el hombre no tocaba mucho la guitarra. ¿Quién tocaba la guitarra? Solamente la mujer. ¿Son las mujeres? Claro, era muy raro que tocara un hombre, y tenía malazo el nombre porque le decían, que era marucho. Claro, entonces pobre la mujer que se casaba con un guitarrista, en cambio ahora se va a cantar a los papás de Chico la guitarra. Oiga, don Roberto, pero en su familia tocaba su mamá y su papá, pero los dos tocaban guitarra. Cantaban entre los dos, mi papá tocaba muy lindo. Yo después lo así como tocaba. ¿Se acuerdan de alguna cancioncita? Claro, esto era... Siempre tocaban así al tiro para las toneditas, no más. Y ahí se acababan la voz. Pero se embromaban estas niñas cuando, para tocar la guitarra, se hacían de rogar, más que no habiendo. Y salían con cualquier cosa después. Y algunos decían, ¿para qué se haría rogar tanto y toca remar la guitarra y canta mal? Y otros, o había otros que decían, mire, toca mal y canta mal, pero no hay nada rogado. Pasen muchas guitarras que están allá dentro, a ver. Esta también, esta es por transporte. Esto, mire, esta guitarra, por ejemplo. Anteriormente, antes de esta cuerda de alambre que se llama, habían cuerdas de tripa. De tripa las secaban, bueno, así las cuerdas eran de tripa. Y a esto le llamaban cantillo a los embarcados. No, no, no. La vida cuando me vine del campo, Caramba, ya meter, me deconcripto de puro cuico. Caramba, ya meter, me deconcripto de puro cuico. Caramba, me pegaron en el pueblo. Caramba, la siente, plaga de Egipto de puro cuico. Caramba, cuando me vine del campo. De puro cuico. De puro cuico. ¿Qué le parece? Pero antes no cantaban, esa época cantaban. Caramba, debajo de un limón verde. Caramba, donde la agua no corría, si hay, hay, hay. Caramba, ya entregué mi corazón. Caramba, ya al seno lo merecía, negra del alma. Caramba, caramba, debajo de un limón verde, si hay, hay, hay. 25 limones, tiene una rama, amanece en 50. Por la mañana, por la mañana, 25 limones. Tiene una rama, tiene una rama, por la mañana hay. Limón maduro, hacele un cariño, con disimulo, con disimulo, naranjas y limones, los corazones. No, 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 no. Este final era por transporte, yo lo oía a mi papá, porque cuando mi papá afinaba la guitarra, lo hacía así tu viejo. Oiga, don Roberto, ¿y usted se acuerda de alguna canción de esas, de la mamá o del papá? ¿Cómo se llamaba su madre? Mi papá se llamaba Nicanor. ¿Y él? Claro, tocaba, pero yo no me acuerdo muy bien esta cosa. Mi papá se llamaba Nicanor. Yo tocaba a mi papá, esta era en Mazurca, Mazurca. Oye, esa era una canción que tocaba su papá, una Mazurca. Él tocaba así, mi mamá tocaba de otra forma. Una tía, mi tío Otilia, yo siempre... Oye, ¿cuál se ha visto de la señora Otilia? Me gustaba mucho ir a tocar la guitarra, yo no sabía nada, me sentía un poco igual que ahora. Entonces le decía a tía, por favor, ¿toca alguna cosita con todos mis hermanos? Entonces ella, te escapa la guitarra y al tiro... ¿Cómo se llamaba a tocar la guitarra y al tiro? Te escapa la guitarra y al tiro de la guitarra. Y a tía, yo siempre... ¿Cómo se llamaba a tocar la guitarra y al tiro? Tome su guitarra, yo creo que sabía la única y donde iba uno le pasaba la guitarra y todos tocaban la misma. La misma cosita, ¿no? Y terminaba la canción y decía como un paso. Tome, aquí está su guitarra. Tome su otra cosita. No, se partiera. Yo ahora la recuerdo, por eso es para recordarla. Hacha en la pampa argentina sin querer desagerar. Por declararme a una china casi me quiso jugar. Me dijo que era un curao, un roto, un atrevío. Que nunca había pensao en un roto pa' amarillo. Yo dije que nunca faltaba un roto pa' un atrevío. La china era re bonita y fina como carvalho. Cuando le gustó este gallo porque me estaba muy tontita. Cantaba unas tonaditas que me tenía las ganas. A mí me daba las ganas de darle un buen hocicaso. Pero tenía un veneno que no aguantaba nada. No me daban nada. No me daban nada. No me daba nada. Aya no son como aquí, que la china son lugar. Que sin hablar casi nada. Nie pero dicen que sí. Como una que conocí, dueña de tierra un montón Hasta con un cimarrón, lo esperaba en la tranquera Y ella pa' que no dijera que debemos de arreglarlo Después de tanto llenar, fuimos a Montefideo Para podernos llamar, como Julieta y Lumeo Sentados junto al fogón, juramos amor eterno Con un idilio tan tierno y tan grande la pasión Que al terminar el invierno, nació un roquito mío Señores, voy a contarles de una relación sencilla Que me pasó en una trilla cuando la campaña hice Dicho sosera el que hace la campaña en el verano Es un gaucho veterano, no encuentran que divertirse Una vez en una estancia donde había trilla llegó En ese mismo momento empezaba la función Mate amargo y pericón, mazamorra y papa frita Un chalá, china bonita, más bella que una ilusión Yo como era foradero, me senté en un rinconcito Esperando un amarillito que alguna china me diera Y como la vi tan seria, la esperaba en la afuera Y como la vi pan seria, la esperaba en la afuera En esto la vi pasar por medio de una ramada Con un lindo trajecito que se parecía a una hada Y yo le dije a Chiñita, mira que parece velo La convide para el cielo, me acepto la palomita Buenas tardes señora Clarita, ¿cómo le va a usted? Aquí tengo, pues señora, ¿cómo me sabe mi nombre? Ah, le dijo una señora de por ahí, me dijo que usted tenía Se llamaba Clarita y que tenía muchos niñitos Y que me podía arrendar uno para hacer una gira Y yo era el único que estaba ya día Lo primero me echó el ojo al tiro y me llamaba a mí Si le digo por ahí hay uno ¿Y cuánto me cobra? 15 pesos al mes Y traía la plata adelantada, si pagó dos meses adelantado Y me llevo al tiro La primera gira La primera gira Puesto al sufrimiento grande, mal Tocaba en el mercado ¿Pero a dónde se fueron primero? A Concepción Lo primero que me dijo, apenas llegamos allá Mi hijito me dijo Vea un hombre de respeto, una señora de respeto Y le preguntamos a dónde hay una pensión por aquí Yo me fijé y le dije, aquí hay un caballero Entonces le dijo, buenas tardes caballero Buenas tardes señora ¿Qué desea? Le dijo, mire, no somos de aquí Y yo ando tocando la guitarrita Y necesitamos una pensión barata Mire, le dijo Vaya que la vuelta de la esquina A mí me dio la vuelta chita Ve esos caballeros que están jugando al trompo ahí Claro, ahí mismo me dice Había una pensión que dice Pensión la señora buena En realidad Llegamos allá Le dijo ¿Dónde está el señor? Necesitamos una piecita con cara ¿Cómo no sé? ¿Baratona? Sí, regular Le dijo Y vamos a pagar una semanita Pagó la semana Entonces me dijo Robertito Vamos a conocer la cancha Ajá Me dijo Fíjese bien Qué número tiene la casa Acaso hay un aroma afuera Acaso hay un sauce Fíjese cuántas puertas Antes de llegar a la esquina Para que no nos perdamos Ajá Y fuimos a dar una vuelta ese día Y ese es el lugar de actuación Que escogían Entonces yo iba a tocar No Para salir primero Para ir a conocer el mercado Ah, para devolverse Para volverme Que me fuera fijando yo En todo lo que había por la calle Ya, ya, ya Y entonces fuimos para allá Vimos el mercado Llegamos acá Al otro día A trabajar el señor Tomó la guitarra Y pasó a cantar En la esquina del mercado Y me decía a mí Haga la recogida Y yo me animaba A pasar el platillo Y en ese tiempo Se juntaba mucha gente No, como ahora Que no dan ni bola Cuando uno toca la guitarra Claro Pero era una novedad Y cantaba unas canciones Me acuerdo que cantaba Esto yo Voy a recordarla Vamos a recordarla A ver si me acuerdo Desde muy niño Abandonó a su madre Del hijo De que le voy a hablar Pero la madre Que lo amaba Con ternura Sigo su huella Y jamás lo pudo hallar Sigo el vicio El hijo Rante Y peregrino Dejo a su madre Sumida en el dolor Ya del todo Convertido en asesino Para toda su figura Era un terror Esas canciones Se cantaba ella Esas canciones Que cantaba ella Claro Se llamaba Corazón de bandido El hecho Que el hombre Después Se paró Y la viejita Asustada Lo miraba El bandido Un cigarro Le pidió Ya al pasárselo Temblándole las manos El carácter De su hijo Conoció Para darle Las gracias El bandido Un puñal A la anciana Iba a clavar Mano es mío Mano es mío Grito ella No me mates Soy tu madre Ten piedad El bandido Horrorizado Al ver su madre Volvió el arma Y en su peso La clavó Y la pobre Viejecita De un crucifijo Le decía Perdónalo señor Ya estaban todos Los guacitos Ya un niñito Haga la recogida Y me decía Delante Roberto ¿Dónde está? Como era así Que no me había hecho Hay mucho parado No me animaba Salí re bueno Después para platí Le robaba platí También lanzado Los zapatos Pero ¿sabes lo que falta? El ha invitado a usted A Santiago Eso no me lo ha contado bien ¿Cómo se vinieron todos A Santiago? ¿Cuántos eran En la familia Y siquiera nos ha contado Toda esa parte Es que lo que pasó Fue esto que Claro Primeramente Dos hermanas Por parte más De las que los criaron A nosotros Marta Olga Nicanor Hilda Violeta Lalo Roberto Polito Uno que murió Lautaro Y René Oscar René Y eso era El que cargó Con todo Esto fue Nicanor Porque él Nos trajo a todos Para que al menos Yo que me quede Varado por allá Porque me gustó La sandunga Compadre ¿Le gustó la sandunga? Claro ¿Qué significa eso Que le haya gustado La sandunga? Miren Lo primero Lo primero que se trajo Después Se trajo a la violeta Después se trajo A mi hermano Al Lalo Después ya Carrió con mi mamá Y con todo Por eso el Paganini Mi hermano padre Oiga don Roberto De la familia Hablando de la familia Usted tiene una anécdota Muy buena De la violeta Con la hilda Eso me lo contó Con lágrimas En los ojos Tengo tres cosas Que no he podido Se le voy a contar Otra vez La hilda con la violeta Que yo le había contado Con lágrimas en los ojos Pero esto pasó Como cinco años Y nunca nos juntábamos Los tres Para aclarar esto Algún día Me decía la hilda Que en paz descansa Yo las tengo En su santo reino Decía Algún día Oye Roberto Me va a tener que decir Delante de la violeta Lo que le contaste Que llorando Se lo dijiste Cuando le dices Llorando Y qué es lo que a hilda Espérate nomás Pasaba el tiempo Encontraba a la viola Oye Roberto Algún día Me va a decir Delante de la hilda Lo que le contaste Llorando Pasaron como Diez años Este negocio Y un día Llega la violeta De Europa Me engañó Me dijo Roberto Vamos a visitar A la hilda Vamos pues Llegamos Allí donde la hilda Hicimos un asadito Con unos traguitos Ahora dijo la violeta Que era mi baraja Dijo Vamos a arreglar Esto que llorando Se lo dijo Tú me contaste Hilda Que el Roberto Llorando Te lo había dicho Entonces la hilda dijo No pues Yo te dije Que casi llorando No más Ah Me dijo la violeta Vámonos al tiro Es pura mentira Y hasta la hora Murieron las dos Y yo no tome nunca Qué juego Qué fuerte cosa Yo estoy en un jazz Que yo sé que Le hice así De Algunos pedacitos Le rodea Al Charlie Kun Tommy Dorsey Jimmy Dorsey Y también al Quinteto Haclo de Francia Esta parte Principalmente La Hilda de Francia ¡Gracias! 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 Brindo por la negra Esther y por el pobre Roberto, que todavía anda muerto de amor por esa mujer. Así suele suceder en el jardín del honor. Ella murió de dolor al verse tan poca cosa, indigna de ser su esposa y él se morirá de amor. Nicanor Parro. Al puerto de San Antonio me fui con mucho placer. Conocí a la negra Esther en casa de Celedonio. Era hija del demonio donde ella se divertía. Su cuerpo al mundo vendía. Le quitaban su trabajo. Peor que un escarabajo donde el gilucho caía. La negra. La negra muy cosquillosa no aguantaba la barreta. O en chancho bonitas tetas su carita como rosa. Como espiga de orgullosa pero no le valió nada. Porque estaba desojada como la parra en otoño. Pero hay que bajarle el moño a esta carta marcada. Cuando yo esté leyendo, usted tiene que estar... Ahora pueden hablar. Adiós mi negra querida. Te dejo muy buena más. Con este noble fulá. Por el resto de tu vida. Es muy triste la partida. Compañera del ambiente. Estarás en mi presente. Y en todo en mi malabá. En el cielo y en los más. Y en la estrella del oriente. Oriente. Me da vuelta la cabeza. No termino ni la frase. Oscura será mi vía. Entre ruina y malé. Voy perdiendo la certeza. En este cuento sin rí. Me están pasando la ley. Por debajo del celé. Veo puros burros ne. La tumba que se me rí. Prima. 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 Esta es la última. A los años volvió al puerto como puede suceder. ¿Dónde está la negra Esther? Dijeron que había muerto. Qué golpe para Roberto. ¿Hasta cuándo va a de ser? Nunca más la volvió a ver. se ha ido con el incienso, un minuto de silencio, pido por la Negrester. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.